La grabación de un video sexual de una pareja en el teleférico de Guayaquil, en Ecuador, llevó a la empresa de transporte a tomar medidas contra sus funcionarios. Además, la joven que fue captada se pronunció y arremetió contra quienes filtraron el material. La pareja fue grabada cuando en medio del recorrido tuvo intimidad, pese a que eran observados por otros pasajeros del sistema. Incluso el personal le llamó la atención por medio de un altavoz. El video tiene fecha del 24 de junio de este año, pero solo en los últimos días se difundió de manera explícita en redes sociales, lo que generó cuestionamientos sobre el proceso interno, que adelantó Aerovía de Guayaquil. Sobre el clip difundido, la joven involucrada pidió que se detengan los múltiples comentarios que ha recibido en los últimos días. Aseguró que tuvo que cerrar su cuenta de Facebook, pero después se llenó de fuerza y valor, porque eso le puede pasar a cualquiera. La joven también reprochó a las personas que tacharon de manera irresponsable su imagen, pues tendrán que rendir cuentas a las leyes e ir a juicios penales, aseguró. Además, les hizo un llamado a los internautas para que no la suplanten en redes sociales y mucho menos creen noticias falsas. Por su parte, el consorcio Aero Suspendido Guayaquil, operador del sistema de transporte, rechazó los actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres, y condenó también la difusión del material audiovisual, por lo que decidieron desvincularla moralmente al personal del consorcio, que estuvo involucrado en la filtración del video. Gracias por ver el video.